Hola amigos, bienvenidos. Este día me encuentro en la ciudad de Coatepeque. Estoy frente a la iglesia Jesús de los Milagros. Como podemos ver una iglesia bastante grande, muy bonita, con una arquitectura bastante antigua. Y nos encontramos también en el parque de la ciudad de Coatepeque. Un lugar bastante solo, pero bonito para venir a distraerse. También a disfrutar del clima. Está bastante fresco. Aquí podemos encontrar la alcaldía de Coatepeque y los juzgados. Aquí podemos ver que se encuentra la casa de la agricultura. Y a un costado, la casa comunal. Está el escudo municipal de Coatepeque. Aquí en Coatepeque podemos ver que hay bastantes murales. Bastante creatividad, bien bonito. Ahí miren la iglesia Niño de Atocha. Un lugar bastante pintoresco. Un lugar bastante pintoresco. Un lugar bastante pintoresco. Atapeque no es el menor. Un lugar bastante pintor de Coatepeque. Tan perfecto. Un lugar bastante pintoresco. Acá está cerca de la iglesia. Acá está en la iglesia. Y por aquí nos hemos encontrado unos amigos. que están disfrutando de la sombra de este árbol. Así que amigos, este es el hermoso parque que tenemos en la ciudad de Coatepeque, un lugar donde puede venir con sus familias, sus amigos, simplemente esté solo a pasear, y frente a la iglesia, podemos encontrar también un lugar muy bonito y acogedor donde poder comer. Aquí tienen listo todo ya para una rica sopa de patas. Miren. Está todo listo para saborear. Bueno amigos, y con estas imágenes nos despedimos. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, compartir, darle like. Y nos vemos en otro nuevo video. Hasta la próxima. Nos despedimos desde la bella ciudad de Coatepeque.